Y aprovechando el decorado de los pedales automáticos, hoy os presento lo poco que me ha llegado del nuevo Shimano Deore de 12 velocidades, el M6100. Recién llegado de Shimano España, de Macario Lorente, me ha venido el cambio y el mando del Shimano Deore de 12 velocidades del M6100. Este año ha sido un bombazo, Shimano con este cassette lo ha clavado. Durante todas las semanas he estado haciendo de una a dos remodelaciones de bicicletas, de pasar de doble plato a monoplato, de doble o triple a monoplato. La ventaja que tienen estos piñones, pues eso es lo que hablábamos, abajo llevas un piñón de 10 coronas, arriba llevas un 51, 12 velocidades, muy repartido, Shimano lo ha clavado. Hasta ahora estaba solamente disponible el Shimano XT y el Shimano SLX. Ahora tenemos el nuevo Deore. Aquí estamos bajando bastante precio, tanto en el cambio como en el mando, como el nuevo piñón. Os he hecho un poco trampa, este piñón es del SLX, todavía no me ha llegado el del Deore. Las diferencias es que esta corona, en vez de ser de aluminio, es de chapa. Ya veis la diferencia por lo demás, entre el Deore y el SLX es prácticamente lo mismo. Un poquitín de peso, a la hora de suavidad y de duración debería de ser incluso más, ya que la corona de aluminio se ve gastantes. Me han traído el Shimano SLX, el M7100, para hacer un poquitín la comparativa, para ver la diferencia de materiales de uno a otro. A simple vista se puede ver que el SLX, pues el diseño es un poquitín como más currado, con unas líneas más afiladas, más agujeros, para que sea más ligero. Nuestro amigo Meon Peace de este, no va a, esto de acero, al igual que esto. Vale. En el Shimano XT me parece que esta pieza es de aluminio. Pues sí, se parece mucho, todo es aluminio, tanto una cosa como la otra. Esto es aluminio, y esto es chapa. Hay muy, 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 muy pocas diferencias, los tornillos también son de acero. Hay muy poca diferencia entre unos y otros, ¿eh? Realmente. Vamos a ver cuánto pesan. Shimano SLX tenemos un peso de 309 gramos. En el Deore, 7 gramos. 7 gramos, ¿en serio? ¿Lo está diciendo en serio? 7 gramos de diferencia de unos a otros. Las Roldanas van sin rodamientos, pero en el SLX también van sin rodamientos. Sin embargo, en el Shimano XT lleva rodamientos sellados dentro. En el SLX, esta pieza de plástico aquí, para proteger un poquitín de los golpes. Mientras que en el Deore no lo lleva. Luego la chapa que hemos dicho, aluminio y acero. Luego también he visto que esta pieza, como que está un poco más afilada y esas curvas, y sin embargo está más lisa. Y luego esta pieza de aquí detrás, aquí te han hecho como una especie de nervio con un agujero, y aquí liso. Pero realmente son 7 gramos, o sea, la diferencia es mínima. Y parece que de construcción prácticamente igual. Si te ahorras unos euros, pues unos euros que te ahorres. En cuanto al mando de cambio, sí que me he dado cuenta que el mando de cambio del SLX, por ejemplo, funcionaba incluso más suave que el Shimano XT. Esto habría que montarlo en una bicicleta y probarlo. Pero me da la sensación, pues, que así exteriormente tiene las mismas mismas pintas que el Shimano SLX. Así, a primera vista, el Shimano Dior da prácticamente la misma calidad que el SLX, y sin embargo, a un precio menor. Aquí os dejo los precios PVP y los pesos, y que sepáis que ya lo tengo disponible en la tienda. O sea que, venga, todos a montar monoplato. Y bueno, aprovechando el vídeo, aprovechando la ocasión, mis amigos de Shimano me van a mandar una camiseta súper chula. Me han dicho, en talla S o M, yo llevo una XL. Entonces, como no la puedo utilizar, la voy a sortear entre alguno de vosotros. Los que me pongáis aquí un comentario bien guapo, que me muere un montón, y en cuanto me llegue la camiseta, que tampoco sé cuándo me va a llegar, haré un sorteo, lo publicaré en Instagram, oye, y os mandaré una camiseta. Solamente a península, ¿eh? No a islas, no a extranjeros. Aquí la economía, a veces, es la que hay. Bueno, chicos, darle al like, seguir, comentario, y entráis en el sorteo de la camiseta. ¡Adiós!